En estos momentos en Navidad en la cual todos necesitamos, hoy tenemos una faceta espectacular que contarles. Nos encontramos con Miguel Hidalgo. Muchísimas gracias Miguel Hidalgo Jr. Obvio tiene Miguel Hidalgo papá, también está. Y decirte muchísimas gracias por venir a ayudarnos al caso social de hoy. Y el día de hoy tenemos un caso social que hemos pedido ayuda a Miguel Hidalgo, el cual tiene un grupo de jóvenes, un grupo de empresarios que hacen ayudas sociales. Y le tocamos la puerta a él para que nos ayude con los casos sociales que tanto necesitamos hoy más que nunca en Navidad. Así que el día de hoy vamos a conocer la penosa historia de Sheila, que hemos coordinado con Miguel sobre el caso de Sheila. Ella está al tanto totalmente que toda su vida ha sido víctima de violencia por parte de personas que realmente no les interesa la vida. En el 2018 cuando su pequeño hijo Abraham tenía 8 meses de edad, una bala perdida le caería en el cerebro causando daños imparables. Mientras que el pequeño bebé dormía en su cama. Abraham en la actualidad se alimenta a través de una sonda. No habla ni tampoco puede caminar. Apenas 20 años, imagínense, el esposo de Sheila en el paradero del Naranjal fue baleado por unos asaltantes para robarle toda su mercadería. Y ya saben que de manera muy ambulatoria, lamentablemente, este robo acabó con la vida de Bernardo. Una historia que usted no puede dejar de ver. Dejando en familia, en una soledad, un abandono total. Sheila se encuentra en una profunda depresión porque ella no encuentra una explicación por qué le ha tocado vivir a toda su familia. Y para eso hemos traído a nuestro amigo Miguel Hidalgo. Gracias por venir, Miguel. Encantado de estar acá, Andrés, en tu programa. Habíamos conversado con tu producción y en la semana de este equipo de trabajo, este grupo de empresarios que se ha unido, sobre todo en esta época navideña y en esta época después de la pandemia, amigo. Para identificar determinados casos, como vuelvo a repetir, conjuntamente con tu producción, identificamos el caso de Sheila. Y esperamos poder sumar un granito de arena siquiera para poder darle esa felicidad que no ve y que tanto necesita su familia, ¿no? Claro, y sobre todo una faceta, bueno, yo sí porque tengo el gusto de conocer al general Hidalgo y por él sé, de que te dedicas un buen tiempo con un grupo de empresarios a hacer temas sociales. Y es por eso que te toqué la puerta y gracias por venir, que es lo que vale y lo que cuenta. Muchísimas gracias, Miguel. Estoy encantado de poder estar acá, la verdad que este equipo de trabajo de empresarios y también de no empresarios, de gente simplemente que quiere sumar, que quiere poner un granito de arena y que quiere ver, sobre todo, a un Perú mejor, ¿no? A la gente que tiene tantos problemas, tantas complicaciones en su vida y a partir de esa predisposición, de ese esfuerzo, de esas ganas de querer ayudar a los demás, es como se forma este grupo de empresarios. A veces, algunos tienen más que otros, pero esto no se trata nada más de poner dinero, sino de trabajar en equipo y poner el esfuerzo para poder darle alegría y poder darle resolución a estos casos tan importantes. Para eso hemos venido, Andrés. No importa la cantidad, sino la calidad y con el cariño que te tomes el tiempo de venir hasta porque hoy es sábado con Andrés. Así que conozcamos el video de la historia que ya conocemos de Sheila. Adelante, Tey. Adelante, Tey. Adelante, Tey. Gracias a Suizala y a Porque hoy es sábado con Andrés por las pruebas moleculares. El día de hoy conoceremos la trágica historia de Sheila Sirlopu de tan solo 25 años de edad, que la vida la ha tratado muy duramente. Cuando Suizala apenas tenía 8 meses, una bala perdida le cayó en el cerebro, causándole daños irreparables. Este pequeño niño en la actualidad se alimenta a través de sondas, no puede caminar, no puede hablar. Apenas hace 15 días, el amor de su vida fue asesinado brutalmente por robarle la mercadería. Para muchas personas la vida no vale nada. Acompáñenme a conocer la trágica historia de esta pobre mujer. Sheila, tú no eres natural de acá de Lima. No, soy de Chiclayo, Chongo Yape. ¿Cuándo y por qué decides venir a Lima? Cuando tenía 12 años me vine para acá a Lima porque la verdad allá ya no había plata para seguir estudiando y aparte no enseñaban bien. Y una de mis tías me dijo para venir a estudiar acá, que ella me iba a apoyar con los estudios, todo. Hasta que mi mamá consiga algo, aunque sea para que venda o trabaje, un trabajito, pero por su edad tampoco ya no le dan trabajo estable. Así que mi mamá decidió vender todo lo que son golosinas, en invierno golosinas, cuando hace calor, todo eso, vendemos gaseosas aguas. Y en las tardes le ayudaba a mi mamá, en las mañanas yo me iba a estudiar y en las tardes venía y en la noche hacía mis tareas. Entonces, ¿y llegaste a estudiar algo acá que era tu sueño de venir a la capital? Sí, terminé mi secundaria completo, estaba estudiando en el Instituto Católica Computación Informática, pero la verdad por los recursos ya dejé de estudiar y pedían materiales que a veces ni me alcanzaba la plata. Y me imagino que eso te causó mucha tristeza no poder haber acabado la carrera. Sobre todo yo quería estudiar computación informática para hacer, poner cualquier negocio para sobresalir, así quería salir adelante con mis padres. Primero me vine con mi mamá, mi papá se quedó todavía allá, después ya a los tres años, cuatro ya vino para acá, porque también mi abuelita falleció y ya no había, ya no tenía motivos mi papá de quedarse por allá. ¿Y pasaron algunos años y conociste a Bernardo, que vendría a ser tu esposo? Lo llegué a conocer en la estación Naranjal del Metropolitano y ahí comenzó a vender gaseosas, agua. O sea, digamos que tanto Bernardo y tú, los dos eran ambulantes. Sí. ¿Y realmente te enamoraste de él? La verdad que sí, él era bueno conmigo, con sus padres, con mis padres. ¿Y al cuánto tiempo de relación sales embarazada de Abraham? Al año nomás, me tomó de sorpresa y es como una bendición de Dios. Lo quiero a mi hijo, lo amo, lo adoro, sin él no sé qué sería mi vida. Ya no estaba mi pareja Bernardo, que él me apoyaba bastante, nos levantábamos cada cuatro horas, nos turnábamos para darle su leche, justamente nos ayudábamos ahí. Cuéntame, ¿y qué pasó el sábado 12 de mayo del 2018? ¿Cómo se origina esa tragedia? ¿Qué es lo primero que tú ves? Mi pareja se iba a ir a trabajar al mediodía, pero mi hijo lloraba en ese momento. No quería que se vaya su papá, se era pequeño, que habrá sentido mi hijo en ese momento. Y todo ese día comenzaron a hacer su evangelio los que viven ahí abajo de mi casa, donde vivía antes. A cuatro puertas hay una iglesia israelita, que todos los viernes, sábado y domingo hacen su evangelio a todo volumen. Pero nadie va a ser adivino de que va a caer una bala o algo. Tampoco no escuché nada, estaba durmiendo con mi hijo, mi hijo en mis brazos, todo. Ocho a la noche sentí que me pateó. Digo, ¿qué? Si recién acabo de cambiar. No creo que se haya orinado de nuevo. Le tanteo su pañalito, estaba seco. Entonces lo cargo más acá y me voy a prender a oscuras la luz. Y veo que mi pelo está manchado de sangre, mis manos todas de sangre. Lo veo a mi hijo. En ese momento lo que hice fue llamar a una vecina. Y iba a buscar a mis hermanas si estaba. Y después, como no estaba, le llamé a mi mamá. Le dije, mami, mi hijo se me muere. Y para entender un poquito, ¿la sangre de dónde le salía? ¿De la cabeza, del cuerpo? De la cabecita le salía. Porque la bala entró por la parte izquierda, atravesó hasta el lado derecho y ahí se había quedado alojado. Pero tú hasta ese momento que me estás contando, no sabías que una bala había entrado en su cabeza. ¿Qué pensabas? ¿Que se había roto la cabeza? Yo lo que pensé que era su granito que se le había reventado, como acá en esa parte tiene un granito. ¿Y el orificio, digamos, que él tenía en la cabeza, era grande como para que algo te haga sospechar que era una bala o era imperceptible? No, era imperceptible. Ni siquiera me había dado cuenta que tenía algo acá. Solamente tanteé que su cabecita mojada, nada más húmeda. En ese momento solamente me pateó y medio que estaba así sonámbulo. En ese momento lo que hice, llamé a mi familia, llamé a su familia de él y con su mamá nos fuimos al hospital de Coyique de Emergencia. Hasta ese momento Abraham era un niño completamente normal. Sí, era completamente sanito. Nació sanito, todo sanito. Ya estaba comiendo, ya quería sentarse, todo, ya hasta pararse quería. ¿Cuántos años tenía Abraham en el momento que le cae esta bala en la cabeza? Tenía ocho mesecitos. Y cuando tú llegas al hospital, te reciben los doctores y ¿qué te dicen? No, nos dicen que nos despidamos. Y digamos, había, después has visto algún, este, alguna muestra o un rasgo por donde entró la bala, había un vidrio roto en la casa, algo, o la bala directamente, perdidamente llegó a la cabeza de Abraham. No, en ese, en la casa donde yo vivía era de, de Mapresa, de Mapresa con techo de calamina. Al día siguiente voy con los policías que nos iban a interrogar y nos dijeron que, que había un orificio en la calamina. Y acá empieza, digamos, la realmente tragedia, digamos, ¿no? Abraham estuvo hospitalizado por seis meses. Sí, por seis meses estuvo mi hijo hospitalizado, dos meses estuvo en UCI, porque ya lo llevaron al San Borja. Y ahí estuvo en UCI tres meses, dos meses, y después ya lo subieron en sala de recuperación y después ya lo subieron a piso. ¿Cómo fueron para ti esos dos meses que Abraham estuvo en cuidados intensivos? Triste, no podíamos verlo, solamente de lejos. Si entrábamos, teníamos que entrar con mandil, tapabocas, y todos los cuidados necesarios, porque no dejaban entrar así nomás. Bien triste fue verlo a mi hijo entubado con tantos tubos. ¿Pensaste que Abraham iba a morir? La verdad sí, pensé que iba a morir. Lo único que hice fue rezar y rezar y rezar hasta que salga de la operación, que duró como 73 horas. Recordar esas cosas para ti deben ser sumamente tristes, me imagino. Demasiado triste, porque me duele recordar lo que le pasó a mi hijo, no verlo caminar, verlo así en cama, sin que camine, sin que pueda hablar, sin que pueda comer sus comidas como antes comía. Por un rato me ponía a llorar, mi pareja también se ponía triste. No sé qué hubiera sido mi vida sin un hijo. Capaz de la depresión ya no estuviera acá tampoco yo. A veces digo, me hubiera caído a mí y la van en vez de que a mi hijo. No importa, o sea, yo me moría, pero mi hijo no. Y ahora está en cama, no puede ni sentarse. Yo tengo que estar cargándole al bebé para cada rato. Cuando está echado, tengo que cambiarlo de posición para que no se aburran. Cuando le toca su leche, tengo que prepararle su lechecita, cargarlo. Después preparar sus medicamentos para que no convulsionen. Porque ya me había convulsionado una vez. Me imagino que te has preguntado cientos de veces por qué te ha pasado esto a ti. ¿Y a qué conclusión llegas, Sheila? En que a veces la vida es injusta como justa también. Por algo Dios nos puso esta prueba a mí y a mi pareja. Ahora que me he quedado sola, también no sé cómo seguir adelante. Porque ella era un gran apoyo para mí. Y me ha cambiado bastante. Tengo que sacar fuerzas de donde sea por mi hijo. Porque si me derrumbo ahorita, ¿qué será de mi hijo después? ¿Tienes un sueño o una esperanza de ver algún día como un niño normal? Correr, caminar, reírse, decirte, mami, te quiero. Sí, tengo esperanza de que mi hijo algún día se recupere. Hasta el doctor me dice que algún día va a ser el mismo niño de antes que era. Pero con paciencia y fe y esperanza, todo se puede. Ahorita le falta una operación nomás que es para que le pongan su huesito y su cabecita. Y así pueda seguir con sus terapias, de lenguaje, ocupacional y de todo su cuerpecito. Y física, para que pueda ser el mismo niño de antes. Lamentablemente los pobres así nos ocurran tragedias. Tenemos que salir a trabajar porque me imagino que muchas ganas no tenías en ese momento. ¿No estarías bastante triste y deprimida? Paraba triste con mi pareja. Pero aún así teníamos que salir a vender para sacar para su leche, para su fórmula, para sus medicamentos, para sus pañales, para todo. Teníamos que sacar, saliéndonos con mi pareja a los dos a vender, con mi hijo. Ya está, ya a las seis, cinco, ya nos estábamos yendo a casa ya. Si Abraham te pudiera entender a la perfección, ¿qué te gustaría decirle? Que todo va a estar como era antes, que todo va a volver a ser como siempre. Lo quiero bastante y que su papá también lo quiere. Me extraño con verlo como era antes, un niño sano. A veces ni ganas de comerme da. Verlo a mi hijo así y recordar a mi pareja lo que le pasó. De una forma bien extraña me lo mataron al Bernardo. Porque tu esposo, él fue a comprar unas medicinas para Abraham. Y aparentemente lo quisieron asaltar y lo mataron. Y ya no regresó, me llamó cuando estaba en Coyique para decirme que no había ahí, que se iba a ir más por el centro de Lima a buscar medicamentos, a ver si encontraba. Pero ya no me llamó, ya después ya no supe nada. Estaba con mi hijo ahí, le di su leche. Le hacía cosquillas, le hacía reír porque se ría. Pero mi hijo ya no estaba triste, ya no estaba alegre ni nada. No quería ni reír, estaba medio triste. Y le digo, ¿qué pasa hijo? Después ya se quedó dormido. ¿Tú crees que Abraham presentía que habían matado a su papá? Yo digo que sí. ¿Cómo te enteraste de que habían asesinado a tu esposo por querer robarle? Porque al día siguiente tocaron una puerta de la casa donde estaba viviendo con una vecina. Yo le dejo junto a la puerta para que él pueda entrar. Tocaron la puerta y yo salgo, dejando a mi hijo en la camita, durmiendo, todavía estaba. Salgo, veo, serenado, digo que es raro. Sí le digo, ¿a quién busca? No, estamos buscando a un familiar del señor Julio Bernardo Jordán López. Es mi pareja, ¿por qué le digo? ¿Tendrás algún familiar hombre para que se comunique con nosotros? ¿Pero por qué no me lo puedes decir? Es algo fuerte, mi hijo. Entonces llamé a mi cuñada Jackie. Hablaron con ella y ella se fue ver a su mamá al toque. Le llamé a Julio, le digo, Julio, acá hay unos serenados. Dicen que tú, a tu hermano, la han encontrado tirado en la pista. Muerto, ¿qué? Te voy a pasar con los serenados, digo, para que te expliquen bien, porque a mí no me quieren decir bien lo que ha pasado. Y ahí ya lo pasé con los serenados. Los serenados le dijeron que a Bernardo la han encontrado muerto. Y eso pasaba ahorita, Sheila, hace 15 días. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tu esposo estaba muerto? Me sentí recontra mal porque él era mi apoyo para mí con mi hijo. Mi pareja era todo para mí. Era buena gente, me trataba bien. Parándonos felices, alderes, jugando, haciéndolo reír a mi hijo, haciéndole sus terapias. Y me sorprendió que de un momento a otro me dijera serenados que lo han encontrado muerto. Tuve que llamar a mis padres en ese momento para que vengan y me apoyen. Me quedo sola con mi hijo. ¿Y le pudiste dar santa sepultura? ¿Lo pudiste enterrar a tu esposo? Sí, su familia y mi pareja nos apoyaron. Mi papá también nos apoyó con algo. Todos los sábados me estaba oyendo a ponerle sus velitas, sus florcitas, a rezarle. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué te gustaría decir? Que lo extraño mucho. Que cuida a nuestro hijo desde arriba nada más y que no nos pase nada ni a mí ni a mi hijo. La vida sin él no es igual como era antes. ¿Por qué crees que te ha tocado vivir tanta tragedia, tanta tristeza, Sheila? Eso tampoco yo no logro comprender por qué me está pasando todo esto a mí. A veces me pregunto por qué. Yo no he sido mala como nadie. He sido buena persona con todos. Cuando he tenido, apoyado. ¿Y te sientes triste en este momento? La verdad sí, porque lo extraño mucho a Bernardo. Cuando he recordado todas las cosas bonitas que hemos vivido, todo lo que he pasado con él. Él siempre ha estado conmigo en la buena y sin nada malas y con mi hijo también. ¿Me guardas rencor a las personas que lo asesinaron? La verdad no les guardo rencor. Yo no sé quién para juzgar. Solo Dios se encargará de esa persona lo que le hizo a mi pareja. Solo quisiera saber nada más el por qué, el motivo de por qué le hicieron esto a mi pareja, nada más. Y ahora tu vida se ha complicado mucho. Vas a tener que sacar adelante solita a tu hijo, a Abraham. Ahora se me ha dificultado más porque a veces mi cuñado me apoya con lo que tienen. A veces me traen unos cuantos pañales. Me llaman para preguntar cómo está mi hijo, cómo está el bebé. Voy a tener que salir a vender, a vender gaseosas, aguas. No importa, iré conmigo y con mi mamá. O lo dejo a mi hijo también acá con mi madre, cuidándolo. Y yo voy un par de horas a sacar inquisita para los pañales y la fórmula. Buenos días, buenos días con Andrés Hurtado. Hoy he salido a vender mis galletas porque la verdad no cuento con lo necesario para salir a vender mis aguas, mis gaseosas. Por lo cual me recurseo así. Hoy no había quien se quede con mi hijo, por eso he salido a vender con él. Este sitio me trae recuerdos. Acá conocí a mi padre, al padre de mi hijo. Ahora yo tengo que salir adelante con mi hijo, para adelante. Y así me ganas. Día a día para mi hijo, a sus pañales, sus fórmulas, sus medicamentos. ¿Qué consejo le darías a todas las madres que tienen a sus hijos sanos, a sus esposos vivos, y que a veces se quejan por cosas tan pequeñas y viven tristes? Que cuiden bastante a sus hijos, que aprovechen estar en familia, que cuiden a sus parejas, que aprovechen lo máximo el tiempo que estén con ellos. Si te pudieras quedar con un recuerdo, para que te arranque una pequeña sonrisa en estos momentos tan difíciles que vives, ¿cuál recuerdo te quedarías? Mi único recuerdo que recuerdo de mi pareja es que una vez él nos llevó, juntando su dinerito, nos llevó al parque de las leyendas con mi hijo, y le compró un peluchito a mi hijo. Lo único recuerdo que tengo, y a mí el año pasado me regaló un peluche también, un osito. Eso lo tengo como recuerdo. ¿Te cansaste de estar triste ya, Sheila? La verdad que sí, a veces me da ganas de gritar, quisiera ya no hacer nada y no recordar nada de lo que pasó. ¿Te has puesto a pensar, Dios no quiera, qué pasaría con Abraham si a ti te pasara algo? ¿Qué sería de mi hijo? Capaz mi mamá lo vería, mi papá trabajaría duro para que no le falte nada a mi hijo. ¿Pensaste que el programa Porque Hoy es Sábado con Andrés vendría hasta acá? No, no lo creí cuando me llamaron. Dije, será broma, ¿qué será? ¿Te gustaría pedirle a Andrés para que te ayude? Que me apoye, sobre todo con mi hijo, que tenga una buena calidad de vida hasta que lo puedan operar. ¿Tu situación depende mucho de lo que Dios vaya a decidir con Abraham, contigo? ¿Qué le pides a Dios todas las noches? Que me dé fuerza para seguir sobreviviendo con todo lo que estoy pasando y seguir adelante con mi hijo. Y que no le falte nada a mi hijo. Que sea un pañalito o una fórmula, que no le falte nada. Eso le pido a Dios. Para mí yo solamente le pido que me siga dando fuerza para seguir con mi hijo adelante. Gracias Sheila por tu valiente testimonio. Muchas gracias. Miguel, ¿qué sentiste? ¿Te quebraste? ¿Qué sentiste al ver estas imágenes? Yo soy un tipo que controla bastante sus emociones, pero soy padre de familia. Tengo hijos de cuatro y dos años. Y a veces, como dice Sheila, la vida es tan compleja, tan injusta para algunos. Pero yo te felicito porque hemos venido conversando mientras estaban los comerciales, este entretiempo que hay en el programa. Y he sentido ese amor de madre, ¿no? Ese amor tan magnífico, tan maravilloso que es el amor de una madre, ¿no? Como te digo, yo soy un tipo que controla mucho sus emociones y trata de que la inteligencia emocional no muestre debilidades. Porque a veces somos personas que nos controlamos así. Pero yo me comprometo, Andrés, a no solamente dar un granito de arena, sino me he comprometido con Sheila y a visitarla esta semana en su casa en San Martín de Porres. Ir con mi equipo de trabajo y conocer un poco a tu familia. Me va a encantar conocer a tu madre, me va a encantar a tu familia, me va a encantar en conocer dónde vives. Yo soy un tipo que camino por todo el Perú. Trabajo sigilosamente estos temas, pero la verdad es que este tema en particular de Abraham me ha tocado, ¿no? He comparado mucho este caso con mis hijos Máximo y con mi hija Valentina y no sabría qué hacer si es que algo así le pasara a mis hijos. No sabría. Y lucharía hasta el último segundo por ellos, tal igual como lo hace ella. Eres una mujer maravillosa, magnífica. Y yo voy a hacer todo lo posible por darte un poquito de felicidad, porque eso es lo que te mereces tú. Eso es lo que te mereces y yo te lo juro y te lo prometo que lo voy a hacer. Gracias, Miguel. Yo sabía lo que estabas haciendo todos estos meses. Me informé y por eso te llamé y por eso te busqué. Y no querías al principio porque estabas haciendo labores sociales en silencio. Y dije, bueno, yo necesito ayuda, así que ayúdame en el programa y gracias por venir. Y necesito que usted me apoye. Para eso he traído a un amigo que estamos ahora trabajando juntos, Miguel Hidalgo, quien está acá, sentado a la mano derecha nuestra, que se ha juntado con un grupo de empresarios, solo para ayudarme a hacer temas sociales, casos sociales. Por eso hemos venido a escucharlo. Magali, que pase la... Esta es la silla de Tecnivida, que es especial para niños que se le han mandado a construir exactamente a la medida para él. Para que no se le caiga su cabecita ni se le esparrarme el cuerpecito. Porque tú sabes que es una especialidad en sillas clínicas neurológicas. ¿Ya, mi amor preciosa? Miguel. Qué bonito, en realidad. Qué bonito vivir así, ¿no? Hacer estas cosas que ahora te toca hacer. Cuando me junté con tu equipo en tu oficina y sabía lo que hacías durante meses haciendo casos sociales en silencio. Obvio no querías venir y al principio te animé y te dije, vamos, porque no estás haciendo nada más que solamente dar, ¿no? Y sobre todo juntarte y tocar puertas, ¿no? Hoy tu tiempo como el tiempo de todos ellos y haber hecho este grupo de ayuda social, tú me fascina lo que hacen, ¿no? No sabía lo que hacían, ya tienes un buen tiempo haciendo esto. En realidad hemos venido trabajando en equipo. Primero da gusto ver a diferentes tipos de empresarios y diferentes tipos de marcas colaborando y sumando. Trabajando en equipo, como decía Romina, ¿no? Lo importante es que es el trabajo en equipo a partir del liderazgo de alguien, ¿no? A partir de la batuta de alguien, que en este caso es este programa, ¿no? Porque hoy es el trabajo con Andrés. La verdad que todas las semanas trato de verlo, trato de involucrarme con los temas sociales, porque es lo que venimos trabajando hace bastante tiempo. Creo que en este país se necesita, y después sobre todo de una pandemia y una situación tan compleja que ha pasado en este mundo, se necesita trabajar en equipo, se necesita sumar, se necesita unir esfuerzos para poder tener a este país mejor, a esta gente mejor. Vemos aquí el caso de Sheila, pero también vemos el caso de todas esas otras personas, ¿no? Y a partir de eso también nos da un poco para valorar y para agradecer cada minuto que tenemos en el día, en la vida, porque Dios nos ha premiado teniendo una vida saludable. Pero, sin embargo, también siento que los ha premiado a todos ellos, porque si es que estamos con Dios, vamos todos para adelante, ¿no? Yo soy un tipo creyente, he conversado con Sheila, me he comprometido, además del compromiso de todos los amigos que han sumado aquí y que han gustado cada uno de su experiencia, su historia, cada uno líder en lo que hace. Y da gusto, ¿no? Da gusto poder articular estos esfuerzos. Da gusto también poder conversar con Sheila muy amablemente, muy amigablemente, y poder compartir con ella. El simple hecho de poder vibrarla, de poder tocarla, de poder sentirla, ya es bastante... Y escucharlos, ¿no? Sí. Escucharlos, que nunca son escuchados. Escuchar a Abraham, escucharlo y verlo, ¿no? Yo, como te vuelvo a repetir, tengo hijos chicos, lo veo a los ojos y comparto un momento, esa mirada, esa energía, ¿no? Que de repente puede ser un poco sufrida, pero con esas ganas de vivir, con esas ganas de querer, con esas ganas de querer salir adelante. Lo mismo ella. Y nada, además, tengo que comentarte un poco que presido una fundación de peruanos desaparecidos y desprotegidos. Esta fundación funciona ya desde el año 2002, ha tenido varias direcciones. En este caso, la presido ya desde hace un año. A partir de eso, tenemos al señor Rafael Correa Sirianni, al ingeniero Mario Concha, a la gerenta general Ninos Cabera, Alex Fernández, a un equipo de trabajo que también me acompaña acá hoy día, como el ingeniero Cristian Febres, la doctora Patti, mi equipo ahí de seguridad que está allá atrás siempre conmigo, como Jair, Walter, todo un equipo de trabajo que es un esfuerzo para poder ver a gente más feliz, ¿no? Lo sé, lo sé y me consta de tu oficina. Lo sé y me consta, por eso estás acá y estoy muy agradecido, Miguel. Y bueno, acá nos toca vivir un buen tiempo, así que... Por acá estaremos. Te has comprometido con nosotros y yo soy feliz. Decirte sí. Acaba de llamar uno de tus colaboradores que acaba de donar 2.000 soles en efectivo para Sheila. Sheila, uno de los amigos de Miguel Hidalgo, acaba de llamar, que acaba de donar 2.000 soles en efectivo. Ese es el equipo que tiene Miguel Hidalgo. A parte de todas las donaciones que ha podido darnos en estos diciembres que ha venido Miguel Hidalgo donando, donando, donando. Todos los regalos que ha podido donar Miguel Hidalgo para todos los niños necesitados. Las chocolatadas, los panetones, las canastas, los pavos, todo lo que has donado. Te lo agradezco mucho, Miguel. Y sé que vas a ser a muchos albergues muy felices esta Navidad. Y te lo agradezco desde antemano. Así que, sin más preámbulos, mira todos los regalos que tengo para ti. Adelante, por favor. Porque hoy es sábado con Andrés. Le cambia la vida a Sheila y a su pequeño Abraham. Ella está recibiendo un módulo con condimentos Berry. Un módulo con productos del cielo. Un módulo con productos Melosita. Recibe también un módulo con productos Soy Diet. Un módulo de productos gracias a detergente mágico. Un módulo gracias a Corporación Parkers. Arroz Parkers, gracias también. Tiene al igual un módulo de Mundo Candy. Y además un módulo con productos Lure, en sabor que une. Y un módulo con productos Seremás. Recibe también, gracias a Tecnivida, como ya lo vieron, una silla de ruedas. Sojo Color. Le regala 300 pañales. Un juego de comedor. Y un set de electrodomésticos. Gracias, golosinas Mundo Candy, que le regala un módulo con productos y además una cocina. Gracias, Mundo Candy. Gracias también a productos Seremás, que le regala un carrito de sayunero. Y por supuesto, un módulo con productos Seremás. Gracias también a Alimentos Corina, que le regala seis sacos de harina de maíz Corina. Colchones Forli, también se hace presente con una cama de dos plazas, con un colchón Forli de dos plazas. Gracias Farplas. Tanque para agua 100% peruano, que le regala un tanque de agua de 1.100 litros. Tanque Farplas, calidad que dura más. Y por supuesto, cuatro pares de calzados para niños. Esta es la ayuda y la calidad de vida que le ofrece a Sheila y a Abraham, porque hoy es sábado con Andrés. A ver, a ver, ponle micro, a ver, Miguel. A ver, a ver, acá. Acá. Lo que pasa, dale un poquito de esto. Yo, a mí me gusta preguntar todo, porque estamos en vivo. Andrés, lo que sucede es que, en este caso, él es muy bebé. Por supuesto que esta silla le va a durar por lo menos hasta los 15, 16 años. Entonces, aquí vamos a acoplarle una pecherita. Una pechera para que lo agarre de acá y para que su cabecita se segura. Y con una pecherita que llega hasta por acá y un estribillo que se llama acá. Excelente. Para el cuello. Excelente. Gracias, gracias, gracias. Pero quiero aprovechar, Andrés, la persona que está en camilla. Bueno, Tecnividad, tú sabes que siempre ha estado contigo desde el primer día, desde el primer programa. Y la razón de Tecnividad es dar calidad de vida. Y ese señor definitivamente va a necesitar una cama clínica. Una cama clínica, sí. Para que cuenten con la cama clínica del joven que está fuera de la evaluación de la clínica que se va a hacer. Y quiero agradecerte a ti, Miguel, porque creo que la razón de ser cuando uno sirve es simplemente la satisfacción y la alegría de servir. Y por eso un amigo mío decía antes, si uno no sirve, ¿para qué sirve? ¿O para qué sirve? Gracias, Miguelito. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, señores. Y queremos dejarlo solamente con un mensaje. Usted, señora, usted, señor, así lo donde, en cualquier parte del mundo y del Perú donde estén. Si ustedes necesitan algo, tan solo escriban a Porque Hoy es Sábado con Andrés. Nunca pierdan la fe ni la esperanza. Porque Sábado con Andrés se hizo simplemente para D-A-R, dar, para ayudar. Los dejo con este reel.